Mentor 365, esfuérzate al máximo. Comenzamos. En esta vida nadie te puede garantizar nada, eso es un hecho, pero en esta vida, ni en los negocios, ni en tu carrera profesional, nada, no existe un seguro que puedas contratar para decir, bueno, voy a tener una vida asegurada y muy tranquila, eso no existe. Tenemos que asumir riesgos en la vida. A veces, cuando la gente toma la decisión de hacer algo, dice, voy a hacer algo, voy a hacer eso. Cuando toma esa decisión, la gente no se entrega, hace las cosas, digo, me he decidido a hacer algo y vamos a probar a ver qué tal sucede. Esa no es la manera de enfrentarte a las cosas. Tienes que esforzarte al máximo. Cuando yo decido hacer algo, me esfuerzo al máximo. Mira esto de los vídeos diarios, o sea, decidí hacerlo y en cuanto lo decidí, me puse a hacerlo. Me esfuerzo al máximo para que todos los días, sin fallar ni un solo día, exista ese vídeo. Lo mismo con los negocios, lo mismo con todas mis decisiones a nivel personal y a nivel profesional. Me esfuerzo al máximo. Esforzarse al máximo no quiere decir que te vaya a salir perfecto, no quiere decir que esté buscando la perfección. ¿Te acuerdas? Hace unos días hablamos de la perfección, que no existe. No intentes buscar la perfección, pero sí intenta esforzarte al máximo. ¿Eso qué significa? Pues básicamente que vas a dar lo mejor de ti. Y lo mejor de ti es lo que más tienes, es la energía que tienes. No vas a dejarte nada en la recámara. Vas a hacer lo mejor que hay dentro de ti, lo vas a dar todo, lo vas a apostar todo, vas a ir con todo en tu apuesta en ese casino, que es la vida o que son los negocios. Cuando haces eso, no quiere decir que tengas garantizado el éxito, pero lo que sí vas a tener garantizado es que la recompensa también va a ser mayor. Esto es como los bancos o como las inversiones. Tanto inviertes, tanto ganas. Si tú inviertes poco, si tú le inviertes poca energía a las cosas, ¿qué vas a obtener? Pocos resultados, resultados mediocres. Si tú te esfuerzas al máximo y vas con todo y lo inviertes todo en un negocio, en una idea de negocio, ¿qué puede suceder? Que si sale bien, los resultados sean extraordinarios. Hemos estado hablando estos días de lo ordinario y de lo extraordinario. Piénsalo. Si vale la pena que ya que has tomado la decisión, estamos hablando desde el principio de que a mucha gente le cuesta tomar decisiones, le cuesta dar el paso, le cuesta dar el paso. Ahora que has decidido dar el paso, no te vas a entregar, no lo vas a dar todo, no te vas a dejar la vida, todo lo que haga falta para dar todo lo mejor de ti, para buscar los mejores resultados posibles. Esto, que parece tan lógico, mucha gente no lo hace. Conozco un montón de gente que le cuesta tomar las decisiones, pero cuando las toma, aún así no se entrega, no va de cabeza con todo, no se esfuerza al máximo. Y cuando tú no das tu 100% o tu 110%, no esperes recoger grandes beneficios. Esta es la tarea del día. La tarea del día es que empieces a analizar un poco alguna área de tu vida en la que tú no estés obteniendo resultados. Piensa un momento en esa área de tu vida en la que no estás obteniendo resultados y piensa por qué no los estás obteniendo. Quizás sea porque no te estás esforzando al máximo. Piénsalo. Y si es así, ya sabes lo que te toca. Apuesta por ello. Si has tomado la decisión de tener algo, de tener resultados en algo, tienes que invertir todo. Tienes que dejarte la vida, la piel, lo que sea necesario. Esforzarte al máximo para tener los mejores resultados posibles. Te lo debes a ti mismo o a ti misma y a las decisiones que has tomado. Sé consecuente con ellas y por lo tanto, esfuérzate al máximo. Esto es Mentor365. Todos los días una reflexión para ti, una tarea para que la pongas en práctica y para que pases a la acción esforzándote al máximo. Si es a través del podcast, recuerda, suscríbete. Déjanos un comentario en iTunes, unas cinco estrellas, para que más gente nos descubra. Y si no es a través de iTunes, si es a través de YouTube, suscríbete. Comparte tu experiencia, qué te ha hecho pensar, en qué área ahora mismo sientes que está un poco gris. Y quizás tenga yo razón y no te estés esforzando al máximo. Compártelo también en los comentarios. Iniciemos una conversación entre todos. Que esto sea un área en la que podamos conversar y ayudarnos y apoyarnos también entre todos. Yo intento ayudarte y apoyarte todos los días. Y es por eso que te prometo que mañana mismo voy a estar aquí de nuevo con otro vídeo, con otra reflexión y con otra tarea. Un abrazo de Luis Ramos. Nos vemos mañana. Chao. Hasta luego. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video.